Con gran entusiasmo los nuevos directivos de la Asociación de Padres de Familia del Instituto Técnico Aquileo Parra presentaron su plan de trabajo para este año 2015. Muchísimas gracias primero a todos los asociados delegados que nos acompañaron hoy. Hoy celebramos la segunda asamblea del año de delegados de la Asociación de Padres de Familia del Instituto Técnico Aquileo Parra con un trabajo por delante que nos espera enorme, pero también con la satisfacción de que hemos venido cumpliendo un deber y pues que afortunadamente ha salido muy bien. Hoy nos reunimos, vinieron la mayoría de los convocados, lo cual fue muy positivo, tocamos nuestros cinco puntos a trabajar, estuvimos acá dando el informe de lo que hemos hecho, la gestión que se ha hecho hasta el momento, pues afortunadamente ya se tiene el docente de deportes, el lunes empieza la banda que estamos tratando de garantizar que por lo menos vaya durante dos años, ya en este momento se hizo toda la parte de legalización de la Junta Directiva del 2015, entonces hay poco a poco y paso a paso y en equipo porque creemos que eso es lo más importante, en equipo hemos logrado pues cosas muy bonitas. Nuestra ruta de trabajo gira en torno a cinco ejes, el primero es la banda, ese es nuestro proyecto estrella, pero no es solo nuestro proyecto, es el proyecto de la institución, es el proyecto de Barichara, queremos que la banda suene, entonces ese es nuestro primer proyecto. El segundo, queremos fortalecer las instituciones ya constituidas en Barichara, como las instituciones o los grupos mejor ya constituidos en Barichara, como es el danzas, entonces danza para la parte cultural, lo importante que es tener el grupo de danzas en Barichara, queremos trabajar en apoyar al grupo de danzas, voleibol, los logros tan significativos que las niñas de voleibol le han dado a Barichara, no solo al Instituto Técnico Aquileo Parra, sino a Barichara, en cabeza del profesor Germán Córdoba, entonces queremos empezar también a hacerlos un poco más visibles en el municipio y esa es una de nuestras funciones. El tercer punto, todo lo que tiene que ver con capacitaciones, talleres de alta calidad, estamos haciendo alianzas que deben ser las alianzas naturales en los municipios, en este caso con la Secretaría de Salud, ya la Secretaría de la Salud es quien está haciendo toda la parte de la gestión para el docente de deportes, el edufísico, también toda la parte de capacitación, entonces vamos a trabajar talleres como bajémosle a la agresividad, el trato, la prevención de drogas, queremos empezar a tocar esos temas que son sensibles, pero de una manera que efectivamente lleguen y que no se conviertan como en una charla más. También vale la pena que nos hemos trazado en la Junta una meta y es resaltar el trabajo de las personas que nos están sirviendo, que nos apoyen, que nos apoyan, el caso de los docentes, entonces nos hemos, vamos a ver qué podemos hacer, qué tal, qué no sea y que ahí nos demos falsas expectativas, pero el día del docente, el día del alumno, el grado de los estudiantes de 11, poderlos acompañar, el grado de los estudiantes de 5, poderlos acompañar, de pronto en preescolar, que son esas transiciones importantes y acompañar al colegio en las fiestas importantes que se tengan que celebrar. Nuestro proyecto gira en torno al servicio, a los estudiantes, nos debemos a ellos y pues queremos hacer visible de alguna manera el trabajo de la comunidad. Yo sé que ahora Diana, nuestra tesorera, va a hablar al respecto, pero quiero hacerle una invitación a toda la comunidad de Barichara, a toda, a toda, a toda y es que se vinculen con nosotros, está la cuenta de la cooperativa habilitada, tenemos legalmente todo para que sientan confianza de que ustedes están aportando sus dineros en una organización, en una asociación que efectivamente los va a hacer visibles en la comunidad. Así que por favor, los que tengan más capacidad, los que digan, hombre, a mí me está sobrando esta platica, pues voy a hacer algo bonito. Entonces los invitamos a que se involucren con la Asociación de Padres de Familia, Instituto Técnico Aquileo Parra, que es nuestro colegio, es el colegio del municipio y que estamos haciendo historia. El buzón de sugerencias es otra herramienta para estar en contacto con padres de familia, alumnos y profesores. Dentro de los proyectos que la Asociación de Padres de Familia, encabezada por su junta, está liderando, está el de ser intermediarios o ser un puente de comunicación entre los estudiantes y los directivos del colegio, los directivos del colegio y los mismos estudiantes. Esto no significa que los estudiantes no se puedan acercar a sus profes, no. Síganlo haciendo, síganlo haciendo. Pero a veces está la prevención, a veces está... Entonces, nos hemos ideado en la junta este buzón, nos lo facilitaron aquí en el colegio. Sugerencias, no solamente es lo que no les guste, pero mire, a veces yo quiero decir, oiga, hoy me fue súper bien, me gustó tal cosa. Contar también lo bonito, se trata también de contar lo bonito, pero pues también obviamente lo que no nos parece. Entonces, va a estar ubicado en la biblioteca del colegio. La forma en que lo vamos a llevar a cabo es, ustedes ponen acá pues lo que nos quieran contar, lo que nos quieran decir, nosotros en la junta, cada ocho días, cada quince días, comprometidamente los vamos a leer, no vamos a personalizar, sino que generamos un informe y lo hablamos con las personas que correspondan, ya sea con el rector, con los coordinadores del colegio, para pues tratar de ser como también esa voz. Como les decía, también nos pueden contar cosas bonitas y bueno, que sea también positivo, pero que ustedes sientan que queremos apoyar y mejorar esos medios de comunicación. Vamos a aprovechar un poquitico, no sé si se pueda ver el logo, este logo nos lo ayudó a hacer Andrés Ortiz, él gentilmente pues nos está colaborando, él es Barichara, nos está colaborando pues con la parte más visual también, de medios, lo que, en este caso el logo y pues le queremos agradecer a Andrés porque pues no nos cobró nada y esos también son formas de aportar, también son formas de colaborar, yo no solamente doy plata, también puedo dar de mí, algo de mí. Entonces pues también le queremos dar muchísimas gracias a Andrés, motivarlos a que nos sigan colaborando, vamos también a tratar de vincularnos con Aquileo, como decíamos en la asamblea, no queremos inventarnos lo que ya está inventado, queremos apoyar lo que ya está funcionando y pues esa es una de nuestras misiones, los invitamos a que participen del buzón de sugerencias, nos cuenten, nos digan y que aquí estamos también para ser sus interlocutores. También quiero aprovechar este momentito, si se me permite, para agradecer a todas las instituciones que han hecho alianza con la Asociación de Padres de Familia, el Instituto Técnico Aquileo Parra, la Alcaldía, la Secretaría, sé que sabemos que la Secretaría de Salud está en alianza con el hospital, la cooperativa, es decir, todas las fuerzas que poquito a poco nos van apoyando porque este es el asociatón, vamos a juntar, nuestra meta es juntar 50 millones de pesos para poder dejar, darle continuidad a los proyectos el año entrante. Las actividades que se proyecta realizar requieren el apoyo de todos para conseguir los recursos económicos necesarios. Pues como lo decía nuestra Presidenta, la señora Liliana anteriormente, nos hemos trazado muchos proyectos, son muy ambiciosos, no solamente queremos impactar a los estudiantes como tal del colegio, sino a toda la comunidad de Barichara. Ustedes saben que los proyectos que se nombró anteriormente van a ser de beneficio para todos nosotros, para todos los que vivimos, para todos los que son de acá de Barichara y para la comunidad en general. Para poder llevar a cabo todos estos proyectos, el factor económico es primordial, siempre es primordial. Nosotros recibimos la Asociación de Padres de Familia en ceros, hay una donación que dejó la Asociación del 2013, una parte pequeñita para apoyar a las niñas que van a ser parte de la banda para comprar unas boticas, bueno, eso es aparte, pero como tal para empezar a desarrollar proyectos, pues no contamos por ahora con nada. Inicialmente contamos con un aporte que vamos a hacer como junta directiva, cada miembro, los siete miembros de la junta directiva, donde vamos a aportar y vamos a dar el ejemplo, cada uno vamos a dar 100 mil pesos para empezar a desarrollar los proyectos. O sea, empezamos con 700 mil pesos que la junta directiva de la asociación va a poner de su propio bolsillo, por así decirlo. Pero con 700 nos alcanza para hacer absolutamente nada, necesitamos el apoyo de todo Barichara. Muchos de ustedes van a ver que van a llegar unas carticas a sus hogares donde vamos a pedir unas contribuciones, realmente no es mucho, son contribuciones a voluntad de cada uno, pero pues si queremos es que cada uno tenga conciencia de que el beneficio va a ser para todos, para nuestros hijos, para nosotros por ende. Entonces van a recibir unas notificaciones donde vamos a empezar a pedir apoyo económico de parte de ustedes. Vamos a ir al sector privado, entonces también ustedes comerciantes van a recibir nuestra visita en los próximos días para contarles cuál va a ser el proyecto que tenemos para recaudar fondos. Una de las próximas actividades para conseguir recursos es la venta gastronómica del día 4 de abril, sábado santo. Agradecemos a todos los padres de familia que nos puedan colaborar en esta invitación sobre la jornada que vamos a hacer el sábado 4 de abril de gastronomía. Yo soy una de las encargadas de la logística, entonces cualquier cosa de inquietud que tengan lo pueden realizar conmigo directamente si desean para donar diferentes productos, ya sea el que desee cada quien que lo pueda preparar en su casa y llevárnoslo preparado al parque principal donde vamos a hacer la actividad. Y en sí los alumnos de voleibol, danzas y los que van a pertenecer a la banda son quienes van a estar ahí al frente porque estas actividades son para los recursos para ellos mismos, entonces son los que van a estar vendiendo los productos. Nosotros vamos a estar al frente de ellos colaborándoles cualquier inconveniente que se presente. Queremos aprovechar el turismo, todas las personas que vienen a Barichara en la Semana Santa, que son bastantes, para hacer una venta, les llamamos la feria gastronómica, por decirlo de alguna forma, aquí en el parque principal, donde vamos a vender comidas ya preparadas, que ustedes van a conseguir una empanadita, una papa rellena, un chorizo, hay gente que nos va a colaborar con darnos masato, bueno, lo que sea. ¿Qué necesitamos de ustedes? Todas las personas que me están viendo en este momento, que pertenezcan o no a la familia de la Quileo Parra, pero que quieran colaborar. Necesitamos gente que nos done cosas, que nos haga donaciones. Nosotros ya empezamos, en la Junta Directiva el señor John Hernández va a donarnos unos postres que se van a hacer con leche, que va a donar también dos personas de la Junta Directiva. En la Asamblea General ya se también salieron muchos aportes de personas que nos van a dar un masato para vender. La idea es de la venta tener el 100% de utilidad para poder empezar a desarrollar proyectos. Así que la persona que me esté viendo, que pueda donarnos 5 empanadas, 10 empanadas, lo que quieran donarnos para vender de comida preparada, bienvenido sea. Por favor, los que puedan ayudarnos, bienvenidas sean todas las ayudas. Como les decía, van a empezar a ver noticias de nosotros más adelante y agradecemos la ayuda que nos puedan brindar y todo lo que estamos haciendo por nosotros, por ustedes, por nuestros hijos. La banda de marcha bajo la dirección de la licenciada Andrea Barón ya inicia actividades. Se realizará la convocatoria de los estudiantes del Instituto Técnico Aquileo Parra a partir de quinto de primaria hasta el grado décimo para quienes quieran integrar la banda de marchas del colegio. La Asociación de Padres de Familia es quien está liderando este proyecto durante este 2015 en la cual quieren garantizar todo el año que los estudiantes tengan esta actividad. Es una actividad cultural, musical, recreativa, en la cual pueden utilizar el tiempo libre. A mi cargo estará la dirección de la banda de marchas y más adelante se realizará un semillero de niños para que el proceso no acabe y al contrario podamos continuar en un futuro que la banda tenga una reserva de niños los cuales quieran aprender a tocar los instrumentos y más adelante pertenecer a la banda de marchas. Todos los padres de familia recibirán comunicaciones escritas para informarles y solicitar el apoyo respectivo. Muy motivada con el grupo que tenemos este año de Asociación de Padres de Familia y quiero que nos unamos con todos los padres de familia vamos a estar muy motivados voy a tener la oportunidad de ayudarlos, de convocarlos la idea es que todos estemos motivados para poder llevar a cabo todos los proyectos para el 2015 que nos hemos propuesto la Asociación de Padres de Familia y por el momento invitarlos a que estén atentos a todos los llamados que les hagamos para poder estar trabajando de la mano todo de la mano todo de la mano